El sábado amaneció Con tupido en guarrones Y el tiempo se hizo a opiniones de ¿Irá a llover o no? Pero esto no incomodó para comenzar la jornada Se juntó la caballada entre la manga y tranquera El ruido de las tijeras sonó con gusto atusada Durante todo ese día Durante todo ese día se trabajó para el siguiente Demostrando a aquella gente saber muy bien lo que hacía El patrón que dirigía Ordenaba la cuestión Y al mirar con atención de basar los caballos Al ver que rengaba un vallo le Y antes que amaneciera el domingo Paladoma Churrasco, mates y bromas adornaban la matera Porque el tiempo no espera La luz La luz lo corre el lucero Y encarando para los corrales Porque hay que clasificar Y con el nombre anotar a todos los animales Antes que cuelguen bozales y lazos del corredor Un buen apadrinador el tiempo lindo celebra con un porrón de ginebra que alcanzó el anotador Y ahora sí No falta nada Se ha puesto en todo cuidado Los caballos bien atados Las espuelas destrabadas En el palenque amarrada la bandera azul y blanca Y llega luciendo el anca Un lazo nuevo el patrón Con su felicitación Diciendo Mi gente Mi gente manca Y cuando ya son las diez Y la gente se avecina Para empezar de la clina Y no aflojar más después Serán aplausos Tal vez pa'l flete O pa'l domador Mas yo que ni así cantor Y aprendí a mirar de abajo Pa'l agente del trabajo Será Será mi canto mejor